Repasando un poco, bueno, justamente, tanto fue por ahí el hartazgo con la corrupción del menemismo que atrás vino de la Rúa y fue un fracaso total. ¿Por qué fue tan estrepitoso ese fracaso? Porque estaba el Chacho Álvarez, que es el progresismo, que es lo mismo que Alberto, estaba Bill Mibarra, estaban estos muchachos que son la progresía. ¿Qué es el progresismo? Es el antiperonismo a partir de la fractura de la tradición. Sin tradición no hay patria, ¿viste? Porque vos podés ser conservador, pero no podés romper la tradición, porque la tradición es tu identidad. Entonces los chinos venían al marxismo y lo hacían pelear con Confucio y la Océ, porque eran chinos antes que nada. Entonces vino el Chacho, y de la Rúa tampoco era un genio, el Chacho le pateó la mesa, dijo ya estupidez, había coimeado un senador, cualquier pavada. Lo de la Banelco. Como nunca trabajó el Chacho, era amigo mío, muy amigo, nunca laburaron, ninguno de ellos. Perón decía, no puede ocupar un cargo que no haya pagado una quincena, ¿entendés? Que no haya sido responsable de algo. Entonces, básicamente, de la Rúa era un buen tipo, mucho mejor que el gobierno que podamos tener hoy, y Chacho le pateó la mesa y el radicalismo no lo apoyó, no lo defendió. ¿Y qué rol tuvo ahí Cavallo? No, Cavallo es la bestia que rompe todo. Algunos creyó que como él había destruido, ahora podía... Ah, ¿qué rol tuvo? Los terminó de hundir, alegremente. Cavallo es el mal del Estado puro. La Argentina, para mí, tiene tres individuos que son el daño. Zavaroni, que destruyó la justicia. Bervisky, que destruyó la izquierda al convertirla en botona. Y Cavallo, que destruyó la economía. Esos tres tipos son la destrucción de la Argentina. Y Cavallo, que destruyó la justicia.